¡Largaron el premio Furiosky! Agrupados los competidores, trata de hacer la grantera rápidamente por el centro de la pista. El 11 estira Pescuezo de ventaja sobre el 15, que va decididamente, busca la vanguardia. A la tercera ubicación viene corriendo el 2, gana terreno el 4, más abierto lo viene haciendo el 16. A la sexta ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 12, este viene presa yendo el número 6. Los competidores van en busca llave, la señal de indicatoría de los mil metros. Por dentro el 11 enseña el camino, Pescuezo de ventaja sobre el 15. Se viene arrimando a la tercera ubicación por el centro de la pista el 12, cerca viene corriendo el 16. Más atrás lo viene haciendo por dentro el 4 del fondo, el 8, el 6 y el 14. Enfreitan la señal de indicatoría de los 800 metros. Cabeza a cabeza, el 15 con el 11, el 11 con el 15. A un cuerpo gana terreno el 16, al Pescuezo por el centro de la pista viene corriendo el 12. Más abierto el 14, por dentro el 4, el 6 y el 8. Desde el fondo gana terreno el 3. El mitad de codo, último 600 metros para el disco el 15. Pequeña ventaja sobre el 11, el 16. Más abierto viene corriendo el 12, por dentro el 6, el 4, el 8 y el 14. Enfreitan la demarcación de los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en estos instantes como puntero. El 15, pequeña ventaja sobre el 11. Atropeza por el centro de la pista el 12, ajustado el 16. Más abierto en la de carga viene corriendo el número 6. Descuentan los últimos 250 metros. Va a haber lucha delantera, domina abierto el número 6. Se tira ventaja sobre el 15, atropeza por dentro el número 9. La cuarta demarcación para el 12, último 50 metros para el disco. Cabeza a cabeza, el 6, el 15 y el 9. Poco metro para el disco. Abierto 6 por el 6. Pequeña ventaja sobre el 9. Tercero cerca el 15. Cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.